Segunda jornada en Canarias, uno de los viajes también largos y digamos un poco pesados, pero que bueno, yo estando a principio de temporada pues estamos con ganas, la gente está motivada con tener este desplazamiento y poder pasar también más tiempo con nosotros, entre todos. Al final pues siempre también hemos buscado hacer alguna actividad y creo que nos va a venir bien en estas primeras jornadas pues pasar tantas horas juntos y realizar cosas en grupo. El equipo de Canarias pues es un equipo que el año pasado para mí y para mucha gente eran los equipos que mejor jugaban o que tenían un estilo de baloncesto visualmente y muy práctico y que puede que ahora no hayan empezado tan bien como terminaron el año pasado, pero al final son equipos con potencial que en algún momento rodarán y trabajarán y funcionarán como un reloj. Entonces pues bueno, intentar nosotros en este comienzo tan extraño con unas pretemporadas tan cortas que han tenido los equipos de arriba con jugadores que han estado en Paralimpiadas como pueden ser Jorge y Hollermann, que además han sido medallistas y esperemos que todavía no estén tan rodados también con el nuevo fichaje de Macambo que viene de Francia y podamos tener un poco más de valentía y de esparpajo que igual nos faltó en el partido de casa contra el Bacete. ¡Gracias!